Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio de Factorio Rico y Pacífico, episodio 32. Hoy tenemos a nuestras dos amigas acá. Y lo que vamos a hacer es ponerles muchas de las cositas que nos queremos llevar por ahí. Como más o menos anticipé en el episodio pasado, vamos a dejar esta. Para que sean cosas todas más así de... Voy a dejar todo ahí primero. Voy a intentar sacar todo acá, perfecto. Todas cosas más bien de vías, ¿no? Todo lo que tenga que ver con trenes y demás. Entonces, vamos a venirnos para la parte de los trenes. Me parece un poquito más inteligente que estar parado ahí en cualquier lado. Ahí, que se quede moviendo la patita. ¡Ay! Eh, viejo. Yo te miraba bailar. La agarró timidez. Bueno. Truqui. Después. Yo creo que no hace falta... Bueno, podríamos hacer más o menos 5 stacks de cada cosa. Más o menos. Truqui. Y yo en todo caso de esta araña voy sacando en la medida que necesito. No hace falta que tenga siempre reales encima ni nada de eso. De acá. Yo tengo... Sí. Agarro ahí 5 stacks. Te dejo eso. Agarro eso. Trenes. Tengo. Vamos a hacer así. De vuelta. 5 stacks. Esto todo. Y esto ya tengo. Vamos a hacer así. Entonces, vamos a dejarle... Truqui. Está aquí. Bimbi. Tracatrick. Very good. Está muy bien, ¿eh? Entonces tenemos acá nuestra... ¿Le puedo cambiar el nombre? ¡Ay! Le puedo cambiar el nombre. La... Eh... Tren... Ja. Quiero que sea con los trenes, ¿no? Tren... Tren... Noaraña. Malísimo. Ja, ja, ja. Ay, pero les encanta. Y le pongo el simbolito de... ¡Ah! Las vías. ¡Ay, qué bonito! No se lo puse. Bien. Me toqué cualquier verdura. Ahí va. Truqui. Enter. Qué bonito, qué bonito. Entonces con esto... Damas y caballeros, señoras y señores. Podemos meterle. Vamos a agarrar... Eh... Acá. Unas cajitas más. Dejo cajita. Sí, vamos a hacer... Este otro va a tener... Esto, ¿no? Lo genérico. Esto, devuélvelo. Entonces. Cajitas. Dame cuántas tenemos. Una barbaridad. Este... Cien. ¿Y cómo es que llegamos a tener tantas? No me acuerdo. Entonces, te voy a dejar esto así. ¿Tuki? Claro, no se acomoda solo esto. Vamos a sacar más... Cintulias. Y me fallé. Acá está. Pimba. Cintulia por ahí. Tenemos un poquito más de 2K. Me parece bien. Vamos a darle ahora. Eh... Te dejo 200 saltitos. Te dejo 200 de estos. Te dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300 manito. Ah, y no tenía que agarrar las amarillas. Que es a la mint. Porque ya tengo un montón. No importa. 1, 2, 3, 4. De las rojas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Está bien. Y la parte de energía que en general no la necesito encima. Ahí se queda. Ahora. Yo quiero igual agarrar todo esto que está acá. Igual agarrarlo yo para tener mi parte encima. Estas dos patitas. ¿Por qué tengo dos patitas encima? ¿Por qué tengo dos patitas? ¿Hacemos otra robaraña? ¿Ustedes qué dicen? Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. No. No me ha entrado otra robaraña. Así que no la vamos a hacer. Listo. Nos revimos. Este señor tiene vías y mugre. Así que está bueno saberlo. Voy a dejarle un pescadito ahí. Very good. Voy a perder un segundito de más. Solo para sacar esto. Porque ya vi que estaba acá. Y me cuesta dejarlo así. Sabiendo que está. Acá estaba la piedra. Que igual estábamos trayendo piedra ya de otro lado. Así que no es problema. Y acá. Se me escapó. Tracate. Un pequeño trabajito ahí. Ah no. Era cobre. Nada que ver. Mirá vos. Ok. O sea que esto ya puede desaparecer. No me quiero llenar el inventario de mugre en este momento. Así que vamos a dejarlo ahí. Y nos vamos. Nos vamos a seguir trabajando. Este está conmigo. No. Ahora sí. Very good. Ándate para allá. Ah. Para. Me faltó una cosa. Que es el relleno de tierra. ¿Dónde estamos? Acá. Agarra todo lo que puedas. Esto por ahora me lo llevo encima. Este tren. Que vaya yendo para allá. Y ustedes. Vayan por acá. ¿No? ¿Cómo era para dejar órdenes en cola? Mayúscula que para poner la orden de movimiento en cola. A ver, a ver. Ahí va. Entonces véngase para acá. Duki. Listo. Y a disfrutar del viaje. Yeee. Como van esquivando el agüita. Very good. Entonces ahora sí. Vuelvo a tomar el control yo. Y lo que queremos en principio es. Dejarle. El relleno ahora sigue acá. Agarrarle. Vías. Hasta ahí. Y me robó esto. Y. Ah, cierto. ¿Qué quiero hacer yo acá? No. Vamos a hacer así. Mira. Vamos a extender. Primero. Vamos a mirarlo bien. La parte de los. Radares. Para qué lado estaban. Vamos a mirarlo bien. En la línea para arriba porque abajo están las cintas. Perfecto. Entonces acá mismo. Genial. No pareciera. No pareciera que tuviera tres patitas encima, ¿no? Está medio tristona la araña como camina. ¿Por qué? ¿Por qué? Te moviste para abajo. Maldita araña. Ah, porque se chocaron entre sí. No. Está bien esto. Uy, qué efecto raro que me daba en la vista. Como si estuviera yendo para abajo. Qué flash. Bueno, me alegro. Me alegro que esté bien. Vamos a poner ahora los Radarations. Esto lo estoy planteando así como para que no sea cada vez que tengo que expandir un poquito. Estar pensando en los radares y demás. Yo prefiero a veces hacer esto que parece como más trabajo de mantenimiento que otra cosa. Y por ahí un poquito sí lo es. Bril. Entonces, ahora podemos poner los rieles. Que en principio, tal vez no sea una buena idea. Tal vez no lo sea. Vamos a decir las cosas también. Sí, de hecho no es una buena idea. Vamos a mandarlos así como están. Esto se va. Esto va para arriba. Vamos a meterle un saltito por acá. Bim, bim. Pericú. Muy bien. De hecho, yo podría hacer así. Rá, 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 rá. Y simplemente ir caminando. Tranqui. Qué bonito. Cuando vea que faltan rieles o lo que sea. Ahí sí. Le pedimos prestado a la robo araña que tenemos al lado. A la treno araña. Bueno. Treno araña. Ay, qué feo eso. Pero por lo pronto, además. Lo que le podemos hacerle. Es decir. Ey. Devolveme los pastitos. Y yo. Te pongo así. Y maldita araña. Ah. Y me los gasté los pastitos. Ahí va. All right. Ya está. Ya pasamos. Fabulatástico. Ahora sí me quedé sin. Pero esto me encanta. Va muy bien, ¿eh? Por lo pronto. Vamos a sacarnos esto del medio. Es solamente para tener un poquito más de espacio. Vamos a agarrar más rieles. Pericuts. Ahora que por acá caminan bien. Vamos a agregarle. Con dos. ¿Llevo a construir ahí? No. Ok. No sé. Va a haber que hacerlo así. Es muy probable que funcione más o menos. Sí. Yo sé que fue más molesto. Pero mejor ir haciéndolo así. Desde acá. ¿Puedo poner los pastecitos? No. O sí. No. Y ahora sí. Ya puedo moverme libremente por la vida. Casi. Yo lo faltaría. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y bueno. Estamos en condiciones de avanzar un poquito más. Con. Con. Con estas cositas. Sacando este hierro y este hierro, por ejemplo. Y este hierro. O este está lindo. ¿No? Bueno. Vamos. Vamos a plantear la cosa como corresponde. Ahora que hicimos esta parte así más genérica. Vamos a lo puntual. Ahora. A lo particular. Está bueno porque es como que estoy siempre corriendo una carrera que gano. ¿Eh? Es tipo. Eh. Jugamos carrera. Dale. Y siempre gano. Eh. Qué bueno que soy jugando carrera de araña. Bueno. Listo. Ya está. Ya está. Ustedes tienen que dejar que yo tenga ahí mi momento de. 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 De cerebrades. De cerebrades. Ah. La pelota. Entonces. Ahora tenemos tuerquitas. Tuerquitas que van a venir. Por acá. Aparentemente. No pareciera indicar. Lucherto. Truqui. Será aquí. Va a sacarle las porquerías que están por el medio. Ah. Está toda la bola, ¿no? Ok. Acá vendrán. Fabricante de tuerquitas. Truqui. Truqui. Traqui. Que hacen así. Y esto sí, que necesitan manitos azules. Y tal vez más de una, ¿no? Saca. Saca. Sí, vamos a poner dos azules de entrada y un azul de salida. Truqui. Amiguita. Acércate. Así te robo. Qué práctico. Qué bueno que está eso. Te voy a dejar unas manitos amarillas que tengo demasiadas. Ya es ridículo. Te voy a sacar un par de las otras. Aunque en este momento no las necesito, pero ni un boleta. Y por acá viene la irración. Así. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Sabes que yo tendría que hacer un planito de esta parte también, no? Ya que la estoy copiando tanto. Vamos a copiarlo así. Y a limpiarlo un poco. De hecho, si yo hago un plano, que es lo que dije que iba a hacer. Es más fácil limpiarlo también. Vamos a hacerlo así. Y por ejemplo, esto no va. Fuera. Fuera. Esto no va. Fuera, fuera. Esto sí. La señal está bien. Este rulito, sí. Esto ya no. Fuera, fuera, fuera. Dijimos que no. Creo que ahí estaría bien. A ver. Solo me faltaría limpiar... Esto. ¿Va? Vamos a ver. Y me parece que está bien. Me parece que sí. Esto está conectado ahí. Sí, pero debería andar bien igual. All right. Entonces, con nuestro nuevo plano... Que vamos a poner acá. Le hacemos así. Tuqui. De una manera espectacularmente espectacular. Sí, creo que es un acierto, ¿eh? Hacer este plano así. Va very, very, very good. Very, very beautiful. Lo único que me hubiera faltado es... Que esta línea se extienda bien, me parece. Ya fue. No me cuesta nada hacer la mano. Me da una fiega tremenda. Very good. Very good. Ah, algo que no pensé. Es que yo estoy asumiendo que la salida va a ser para ese lado. Pero en muchos casos la salida va a ser también para este. Ñe, 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 Ñe. Ok. Entonces esto lo tengo que cambiar también. Si lo quiero hacer más genérico. Uh, qué lío en el que me estoy metiendo, amigo. ¿No? Está más fullerito de lo que pensaba. Estoy... Uh, me van a querer matar. Me van a querer matar. Porque ahora que todavía estamos en una etapa temprana. Es un buen momento para cambiar cosas. Sobre todo si veo que... Es interesante cambiarlas, ¿no? Entonces... Tengo ganas de unificarla y el criterio. Es decir que los postecitos estén acá en el medio. Como estaban en... En el resto de los lugares. Y dejar ya planteado que estas salidas... Estén también para los otros lados. O sea... No, es... Claro, esta es la entrada. Esta es la salida. Esta sería así también. Bueno, se entiende. No, no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Si es necesario en un futuro lo cambio. Y bueno, que sea el lío que haga falta. Por lo pronto... Vamos a mandarle ahí. Tuki, tuki. Esta te la voy a copiar. Acá, pero la vamos a cambiar. Que esto es... Claro, hay que agregarle... Un pasito más en el medio. Qué bizarro. La tuerquita. Truqui. Ahí va. Sí, señor. Entonces, vamos a copiarle. Vamos a terminarle. Esta cosa así. No, esto te lo pegó. Truqui. Te lo... Repito. Una vez más. Hermoso. Y nos vamos a buscar hierro. Como esta ya la hice así para la derecha. Nos vamos a buscarlo... Para acá. Entonces, venite hasta acá en principio. Hasta ahí le digo... A la araña también que vaya yendo. Very good. Como manual. Te saco esto. Y yo de acá te quiero salir... De una manera así... Más artesana. Me parece. Aunque... Yo no quiero andar... Haciendo la... La diagonal de esto, me parece. Acá podríamos venir... Hasta acá. Ponele. Vamos a hacerlo de manera artesanal y fue. Esto está bien así. Pero también... Dejándote un lugarcito ahí... En el medio. Truqui. ¿Hasta dónde llegás? Hasta ahí. Ok. Entonces, esto... Ahora sí te lo copio. No lo voy a usar de plano. Ah. Trampocín. No entra bien esto. Si hago así... Claro. Y es medio una cagada. ¿Para qué le voy a decir que no es así? A ver. Amiga. Vente para mí. Que me quiero sumar. Trágate. Very, very good. Y acá, por ejemplo... Desde acá mismo donde estamos... Se podría ir para arriba. Más o menos. Así. Ponele que ahí sí. Ya te pegó... Esto por acá. Y si lo pego ahí... Very good. Genial. Muy bien. Esto igual es... Pensando a futuro. Tengo unas ganas de cambiar esto. Ay, ay, ay. Me van a matar. Con justa razón me van a matar. Por lo pronto. Vamos a agregar... Tuki-tuki. Cada dos postecitos. Más o menos. Tuki-tuki. Tuki-tuki. Y acá... Lo que va a haber es... Where is de otra... Esta. Le estaba pasando para arriba. No la había. Entrada. 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 Salida. Salida. Y salida. Perico. No se ve mucho con la visión nocturna. Pero los colores están bien. Eso está buenísimo, la verdad. Cuando agregaron... Esta forma bien, bien visual de saber si uno está haciendo lío o no. Me parece genial. Very good. Entonces, vamos a aplicarle... Por un lado, vamos a decirle a este tren que venga para acá. Tuki. Tuki. Y por otro lado, hay que empezar con la extracción. Sí, señor. ¿Cómo está mi inventario? Más o menos, pero... Nos la ingeniamos. Y además ahora se nos va a vaciar bastante construyendo esta parte. Así que... Vamos a agarrar esto. Vamos a pedirle... Esto. Very good. Y vamos a hacerlo de manera horizontal. Porque pinto. Porque pinto. Yeah. Good. Ahora, por simpleza. Te voy a agarrar así. Por simpleza no. Eso es mentir. Por vacancia. Y te enchufeteo esto ahí. Muy bonito. Muy bonito. Ay, qué bonito. Y hacemos al revés. Y te enchufeteo esto ahí. Trá, trá, trá. Esto no hace falta. Fuera. Qué carancho hice. No sé, qué toqué. Vamos a hacer de cuenta que está todo bien. Esto ahí. Sacando esto. Y este último así ya lo pongo. Un poquito más controlado porque estoy haciendo un lío bárbaro. Armos. Armos. Solo faltaría conectarle. Un poquito de... Electricidad. Lo que pide la receta. Tres cucharaditas de... De voltios. ¿Qué dice ese niño? Y empezamos a contar. ¿No? 91. Me parece bien. Y este pa' qué lado vas? Para allá. All right. Truqui. Vos también querés venirte para acá. Si bien... Nos pasamos del límite que es 90. Estamos agarrando estas porquerías que enseguida se van a gastar. Así que... Estamos bien. De hecho vamos a poner... Nah. No, no. Ya era muy ridículo. Después. ¿Cómo sigue esta historia? Todo junto va a ser mucho. 98. Pero por separado... Va a estar medio triste. 63 y 35. Y por ahí lo pongo todo junto entonces. 98. Ya fue. Me bancan. Truqui. Traqui. Unimo por esta punta. Truqui. Va a estar aquí. Y listo. Ahora. Con el lío hermoso que acabo de armar. ¿Dónde vienen los hornos? Qué linda pregunta, ¿no? Porque lo ideal sería abajo, por ahí. Que tenemos espacio ahí medio muerto. El espacio de arriba lo puedo dejar por si quiero extender para acá. Me parece una linda idea. Verifico. 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 Entonces va para abajo. Usted. Vengale por aquí. Verifico. Y el otro puede bajar por el otro lado. No es problema. Entonces. 90. Quiero 80 hornetes. Vamos a meter. Teníamos acá una fila de 40 en la última. Puede que sea mucho igual, ¿eh? 44. ¿Por qué hay 44? Nuluye. 42, claro. Amigos, si se acabó nada más. 40. Ahí va. Está bien, es mucho, es poco. ¿Cómo estamos? Medio, medio, medio. Pero voy a necesitar dos igual de este. Y otras dos para el otro lado. Así que estamos bien. Las entradas. Y ahí. Está bien, ¿no? Sí, toman de ese lado. Perfecto. Tuve un miedo. Volver a poner esto sí que sería una fiega tremenda. Entonces, copiame esto acá. ¿Tuki? Me lo vas a querer volver a copiar. Pero separado, marcando la diferencia de que es otra línea. Truqui. Perfecto. Vamos a meterle un poquito de velocidad. Y vamos a ver de qué se nos está quejando. Manitos, aparentemente. Sí, señor. Entonces, le pedimos a la araña que le venga y le decimos, hey, dame la manito. Truqui. Hermoso. Y faltan postes. Oh, eso sí que no traje más, me parece. Qué mal. Che, qué mal. Qué mal. Hmm. Bueno. No importa, vamos a poco. Hmm. Voy a hacer una chanchada horrible. ¿Y por qué? Ah, nos unió porque me falta el poste, justamente. Bueno. Entonces, vamos. Vamos a buscar los postes. No nos quedan muchas opciones. No. Vamos a terminar con esto. Usted le viene para ahí. Acá es lo mismo, pero de este lado. Acá te. Que baja por acá. Ah, mirá. Me lo sigue marcando a pesar de que ya me fui. Persiste bastante en el tiempo, eh. Es la alarmita loca. Truqui. Porque hablando de alarmitas locas, no me tengo que olvidar de poner acá. Pero bueno, ahí está. Todo esto lleno. Solo le faltaría energía. Así que vamos a buscarla. Bueno. Vamos a terminar. ¿Cuántas dudas, señor? No es mucho. Claro, acá no uso trenes. ¿Qué quiero usar como copia? ¿Hago así directamente? Bueno. Había una de estas que pasaba de cuatro. Esta es. Sí. Esto me gusta. Vamos a copiar todo este lío. Acá mismo. O así. Perfecto. Very good. Entonces, esta sería. La de acá. Y puedo hacer así, ¿no? Como para separarla. En vez de ponerle toda la palabra. O queda demasiado. Demasiado sutil. Ah, me parece que está bien. Entonces. Esto habrá que conectarlo. Para los IAC. Truqui. Eh, claro. Pericu. Entonces. Vamos a poner. Pará. Vamos a sacar. Me estoy volviendo loco. ¡No! Me quedo al revés. Vista blanca. Solo árboles. Voy a correr las cosas. Esta que no veo nada. Entrada. 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 Salida. 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 Perfecto. Entonces vamos a poner cada tanto uno de estos por acá también. Truqui. No justo antes. Trácate. El de la salida lo tengo. Vamos a poner otro por acá. Y estamos. Bárbaro. Muy bien. Vamos a tirarle esta energía. Ahora le saco la de arriba porque en realidad lo que corresponde es que sea acá. Pima. O puedo dejarlo en los dos lados, la verdad. No es problema tampoco. Entonces uno, dos, tres, cuatro. Very good. Ute para acá. Ute para acá. Ute para acá. Y usted para acá. Esto sí lo puedo terminar de hacer gracias a las compañeras que nos sostienen las cositas. Vericu. Entonces solo faltarían acá algunos postecitos. Vamos a ponerle... Uy. ¿Qué quise decir ahí? Creo que se me mezcló poner y meter. Por acá. Si lo pongo acá, seguimos bien. Excelente. Vericu. Bueno, acá nos quedó medio torcito, pero vamos a hacer todos juntos de cuenta que eso no está así. Estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, gente, para que no se nos haga tan largo, vamos a ir dejándolo por acá. En el próximo episodio los voy a recibir allá en la base central, agarrando los recursos como para terminar de armar esto como corresponde. Y seguir avanzando. Por lo pronto, les dejo un abrazo enorme. Espero que la estadía haya sido de su agrado y haya disfrutado de este episodio. Dale like o dislike. Y decídeme lo que menos y lo que más te gustó en los comentarios. Suscríbete.